¿Qué es el programa RELATOS FRONTERIZOS? Lo que estamos haciendo en Tijuana es un programa que se llama Relatos Fronterizos. Teníamos muchas ganas de trabajar con migrantes, entonces hicimos un acercamiento con el desayunador salesiano del padre Chava. Al Centro de Cultura Digital le interesaba muchísimo conocer los perfiles de estas personas. Entonces básicamente este programa es nuestro primer acercamiento para conocerlos. Es un programa educativo donde se desarrollaron cinco talleres. Hubo un tema de autorretrato, hubo un taller de identidad y redes. Hubo un tema que tenía que ver más como resignificación de espacio y resignificación de objetos. Era más inclinado como la cuestión creativa y artística. Un taller donde se trabajó en muchos sentidos el tejido social, cómo ellos se coinciden como comunidad en este momento. y radio por internet, donde la idea es que ellos mismos puedan crear una estación de radio donde puedan estar tratando todos estos temas que a ellos les interesan o que les conflictúan o que están haciendo, compartiendo quizás algunos tips prácticos para otros deportados, etc. Un compañero me dijo, sabes qué, vamos a la casa del padre de Chava, ahí pues nos pueden dejar unos días. No, pues sí, vamos, le dije yo. Y pues, venimos acá y ya les contamos lo que pasaba. Y sí, nos dieron la oportunidad de quedarnos. Estoy muy agradecido y espero que sigan así. Y no sé qué hubiera hecho si ese compañero con el que yo venía, pues, no me lo hubiera encontrado. No sé dónde estuviera. No sé con quién estuviera, qué estuviera haciendo en estos momentos. Eso fue muy lindo, fue muy lindo verlo, como ellos mismos compartían sus anécdotas y iba cambiando la perspectiva de los jóvenes que quieren cruzarse y dejar su país. En el taller de identidad y redes sucedieron cosas súper lindas. Fue un taller donde se trató el tema identidad. Y a la hora de que abrimos sus perfiles en esta red social, fue súper impresionante porque comenzamos a buscar a sus familiares. Y varios encontraron a sus familiares, lo cual fue increíble. Sí, pues, pude mirar a mi familia otra vez, conocer a uno de mis sobrinos, el más pequeñito, que tenía bastantes años, bueno, más bien él acaba de nacer, ¿verdad? Yo tenía bastantes años que no miraba incluso ni a su mamá. Y pues, a él lo pude conocer a través de Facebook. Pues, la verdad, todo feliz, todo feliz. Y fue, pues, no sé ni qué decía. Y es todo, ¿no? Nunca me han llamado la atención mucho las computadoras y ahora, será porque no sabía, pero ahora ya sé moverle y ya pude contactar a una hermana, ya platicé con ella, ya quede verme con ella. Me pareció muy bien. ¿Cuánto tiempo tenías que no hablabas con su hermana? Pues, yo tenía como unos dos años. Es muy bonito, muy bonito para él porque tenía muchísimos años de no saber nada de su hermana. Ahorita, lamentablemente, él no está con nosotros, porque tuvo que partir. Como también cada quien tiene un camino. Él, a lo mejor, tiene su camino, encontró a su hermana y, gracias a Dios, más que nada, poner a Dios siempre al frente. Si nos pueden comentar un poco de qué les ha parecido, si les ha parecido interesante, si les ha parecido importante. Estuvo Perón, ¿no? Yo me la pasé a Machín y espero que mis compañeros también hagan pasados a todas aquellas, ¿no? Porque estuvo bien el ejercicio. Me gustaría que se realizara de vez en cuando este ejercicio porque está padre, está divertido. La idea es que empecemos a hacer una construcción de imágenes, de recortes, pensando qué es lo que nos comía a nuestra historia personal, ¿no? El cielo, las estrellas, ¿cómo se miran para allá? Pero ranchos bien bonitos. Porque está todo bien, no hay muchos carros que teñan el humo todo, donde quiera. Me gusta cómo se viste la mujer elegante y el hombre elegante. Así visto yo y así me gusta que se viste una mujer. Es muy exigente para eso. Con todo respeto. ¡Qué resulta! Yo creo que existe un lugar como este, el comedor, el desayunador del Salesiano, en donde, pues bueno, me vine a encontrar con chicos que tienen de alguna manera una historia en común, que es, bueno, dos historias. Una, que es que la mayoría son deportados y la otra es que quieren cruzar. Entonces, el que los una a esa parte, creo que es algo muy importante, ¿no? Que tengan ese eje, ese eje de entendimiento. Son diferentes, al mismo tiempo, son tan parecidos, ¿se fijen? Hasta la letra de cada quien, en forma de escribir. Entonces, aquí tenemos personas de Honduras, alguien que nació en Mazatlán, en Guanajuato, en Zacatecas. Cada ciudad tiene una experiencia. Y hay personas que conocieron, hay olores, hay lugares, hay recuerdos de cada lugar. ¿Se fijan que se parecen? Ustedes no se conocen mucho, tienen poco tiempo aquí. ¿Por qué se parecen? Cada quien tiene su hilo diferente, pues. Hay unos hilos que son diferente color también. ¿Y? ¿Todos viendo allá? ¿Todos acá? Uno, dos, dos. ¿No más? ¿Sompeando un poquito? Eso. Chido. ¿Cuántas tomaste, amigo? ¿Cuántas tomaste? Como cuatro. Ok, son cuarenta. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, o que me llenó mucho más, es ver cómo ellos se conocen y cómo estos deportados que son mayores y tienen otras experiencias, les pudieron compartir a los más jóvenes sus experiencias y en realidad cambió por completo cómo es que estaban viendo este sueño americano, o esta oportunidad de crecer. Quisiera ser guacamaya, para llevarla a pasear a los Estados Unidos, quisiera ser guacamaya, de esas que no tienen miedo, para llevarla a pasear a los Estados Unidos, quisiera ser guacamaya, de esas que no tienen miedo. Una de las cosas que no tienen miedo, vale la pena, es que no se les va a scène, usen aviéndonos, quisiera ser guacamaya, de esas que no tienen miedo,他们 no tienen miedo. Música No, chamacos, un aplauso para todos los grandes.